Bueno que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como lo vieron en el titulo, el día de hoy hablaremos de Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria. Damos la continuación a esta sección del canal donde hablamos de las historias de los héroes de la independencia, así que si no estas suscrito, te invito a que te suscribas en este momento. Ahora si, comenzamos. Miguel Hidalgo y Costilla, nació el 8 de mayo de 1753 en el rancho de San Vicente, situado en la llanura de Pénjamo, Guanajuato. Su padre, don Cristóbal Hidalgo y Costilla, natural de Tejupilco, en la Intendencia de México, era administrador de la hacienda de San Diego Corralejo, a la que pertenecía el rancho viejo de San Vicente. Casó don Cristóbal, quien tuvo cuatro hijos, todos varones, siendo José Joaquín, Miguel Antonio, José María y Manuel Mariano. El 16 de mayo fue bautizado Miguel Antonio, en la capilla de Cuiteseo de los Naranjos. Estudió en el colegio de San Nicolás de Valladolid, hoy Morelia, que había sido fundado por don Vasco de Quiroja, en 1540. Por su perspicacia, sus condiscípulos le pusieron el apodo del zorro, y tal fue su inteligencia y distinción en sus estudios, que no obstante su juventud fue catedrático y más tarde rector del colegio. En 1779 pasó a la Ciudad de México, en donde recibió las sagradas órdenes sacerdotales, con el grado de bachiller en teología. Sirvió en varios curatos, entre ellos el de Colima. Pasó finalmente a la Congregación de Dolores y Villa de San Felipe, bacante desde la muerte de su hermano José Joaquín, también sacerdote. Allí extendió el cultivo de la vid entre los agricultores y propagó el gusano de seda, haciendo piezas de tela y ropas. Fundó también una fábrica de losa, otra de vidrio y ladrillos. Propagó la cría de abejas, alentando entre sus feligreses el estudio de la música e instrumento. Antes de 1810 se afilió a las conspiraciones que se efectuaban en Querétaro y San Miguel el Grande, para derrocar el gobierno virreinal, ilustrando a los conspiradores con su enorme saber y la lectura de los libros de la Revolución Francesa, prohibidos en la Nueva España, pero que él leía desde su juventud en ese idioma, que dominaba y por lo cual le habían apodado también el afrancesado. En esas reuniones expresaba sus sentimientos con apasionada elocuencia, revolucionando las conciencias, con avanzada e innovadora teoría sobre libertad. Tenía una cultura muy vasta, estando al tanto de cómo se habían hecho las revoluciones de Francia y de los Estados Unidos de América. Era un hombre de acción, por lo que al descubrirse la conspiración de Querétaro por denuncias que contra ella hicieron el 10 y el 13 de septiembre de 1810, no titubeó, ni por un momento, en lanzarse a la lucha armada. No obstante que no estaba preparado para ello, pues el movimiento debería haber estallado hasta el 1 de octubre siguiente. Peleó con valor ya estando en guerra, en Guanajuato y en el Monte de las Cruces, aunque por su ignorancia del arte de la guerra fue aniquilado por el mejor militar español de ese entonces, Calleja del Rey, en Aculco y el Puente de Calderón. Por un excesivo amor propio no escuchó los consejos que le dijera Allende. En Celaya fue nombrado Hidalgo, por la Junta Militar Capitán General de los Ejércitos Insurgentes, o sea, el jefe supremo de los mismos, el 21 de septiembre. En Valladolid, el 19 de octubre, publicó Hidalgo el decreto que abolía la esclavitud en la Nueva España, siendo ascendido ese día a Generalísimo de los Ejércitos Insurrectos. El 26 de noviembre en Guadalajara, organizó un gobierno provisional, nombrando un ministro de Guerra y Justicia, un secretario de Estado y del despacho, y un penitenciario de los Estados Unidos de América. A procurar el reconocimiento de la independencia de México y a solicitar ayuda en la contienda. El 17 de enero de 1811, fue completamente derrotado por Calleja en el Puente de Calderón, por lo que la Junta Militar lo despojó del mando. Allende acordó entonces retirarse al norte, cuyas provisiones eran adictas a la causa, y todos los caudillos marcharon hacia allá, siendo aprendidos en Acatita de Baján y remitidos a Chihuahua, donde se les juzgó. Allí fue fusilado Hidalgo, el 30 de junio de 1811, después de ser degradado. Bueno amigos, el día de hoy vimos una breve biografía de Miguel Hidalgo. Seguiremos con esta sección en el canal, dando a conocer la historia de los héroes de la independencia. Nos vemos en el próximo video.